Muy desesperante porque hemos estado 14 años viviendo en prestado y hacía apenas 8 meses que con mucho esfuerzo habíamos podido construir nuestra casa. Y mi marido es chacarero, él trabaja en la chacra, por ejemplo, cosechando espárrago, tomate. Y ver que todo estaba envuelto en llama, todo lo que 14 años juntamos para poder comprar cosas para nuestros hijos, que estuviera todo envuelto en llama. Para mí fue muy choqueante porque él no se enteró a mi marido, porque el que se dio cuenta fue el chico de locución. Pero él dijo que había humo, no nos dimos cuenta, uno de mis hermanos salió corriendo a ver porque estaba la camioneta en la calle de mi papá. Y de allá viene y me dice, yo mira, me dice, tu casa está llena de fuego. Y le digo, ¿cómo va a estar prendida fuego? Y en eso salgo corriendo con toda la gente para allá, con mi familia, digamos. Y llego allá y estaba todo envuelto en llama, todo envuelto en llama. Y le digo a Germán, le digo, Germán, la casa, los niños, la sopa, yo quería sacar la sopa de ellos, los documentos que estaban adentro, estaban los papeles de la moto, todo perdido, todo. Hasta la heladera que no hacía ni un año que la habíamos comprado. Bueno, justamente eso, ¿cómo fue la situación en la cual, bueno, ustedes todo el esfuerzo para hacer ese cumpleaños? ¿En qué se transforma esa noche? No sé a qué hora se produjo el incendio. Sobre las 3 y media de la mañana, tiene que haber sido porque ni la hora había. Pero recién terminé de bailar el bar con el último tío para empezar a bailar, para empezar el baile con los amigos. Y quedó todo en la nada, la gente se empezó a ir y ella lloraba porque le pasó de todo, toda emoción tan linda que venía pasándola a nada después, quedó en la nada. Y ella llora porque ella se siente culpable y digo, pero ¿por qué? Hija, ya está, ya. Tendremos que salir adelante porque son 4 chicos que tenemos y los 4 son menores, son chicos. Pero no tengo solución del gobierno, no tengo, porque quiero que al menos me den un módulo o una casa, les he pedido y me dicen que no pueden porque no tengo tallano propio.